La Marina quería hacer un homenaje a Miguel Grau en esta zona que además es emblemática de Chorridos y con la edad de él, la Universidad hace un diseño. Tenemos dos objetivos para la ciudadanía. Primero, hacer de conocimiento que la bahía que ocupa el espacio entre Chorrillos y La Punta pasa a denominarse la gran bahía de Lima en nuestras cartas náuticas. Es un regalo para el Perú en su bicentenario por ser la única capital en Sudamérica que tiene mar. Y el otro aporte es el símbolo del almirante Grau, peruano del milenio, una persona llena de valores en su vida, militar, profesional. Esos valores de Grau creo que son un mensaje para la juventud de hoy en día y el futuro. Bueno, es una demostración de lo que el Estado y las empresas privadas cuando se unen pueden hacer cosas en apoyo de la ciudadanía y este es el reflejo de ellos.